Hola amigos, bienvenidos una vez más a Discovery Flight. Hoy nos encontramos en la altisuperficie de Clamensane, en los Alpes franceses. Lo que nos ofrece este campo, aparte de una pendiente importante, es una pista de hierba con orientación 2204 y 357 metros. Como la gran parte, la gran mayoría de este tipo de campos, solo podemos utilizar una cabecera para entrar y la contraria para salir. Entonces, esto es debido principalmente a la pendiente que tienen. No es por otra cosa. Si tenemos una pista corta con una pendiente muy pronunciada, pues evidentemente frenar el avión va a ser más complicado. Entonces, a lo mejor con aviones ultraligeros, con buenas prestaciones, sí es posible, pero en principio, con aviones de aviación general, ligeros de este tipo, como nuestra conocida ya Cessna 152, pues en principio es una maniobra muy arriesgada, que no merece la pena. Así que bueno, pues nada, vamos a disfrutar de esta pista. Tenemos ya todo preparado, el avión está configurado, por delante, pues esos 350 metros. Y como veis aquí en el altímetro, pues unos 3850, perdón, 2850 pies de altitud sobre el nivel del mar en estos momentos. Cielo despejado. Así que bueno, y estamos pues con un rumbo de unos 35 grados, 0.35. Aunque la pista es 0.40. Bien, pues sin más, vamos allá a ver qué tal se nos da. Motor en verde, frenos fuera. Despejando siempre con un punto de flap. Los árboles estos molestos que siempre nos coloca Fly Simulator al final. Y que hemos pasado con una maniobra un poquito ahí, nos ha selectado en el aviso de entrada en pérdida. Acelerando a 60 nudos, limpiamos flap. Esta zona de aquí es muy bonita, es pues bueno, muy recomendable. Yo siempre os recomiendo este tipo de escenarios, este tipo de zonas, para que, para que bueno, las podáis aprovechar y en principio, pues las disfrutemos. Voy a mirar ahora por la derecha para volver sobre nuestros pasos y que veáis la perspectiva de del campo. Estos valles son preciosos. Aquí se pueden hacer unos vuelos muy, muy interesantes. Veis la pista, ¿verdad? Es una pista que, como siempre os digo, es fácil desorientarse, perderse y entre la maraña de árboles no terminar viéndola. Bien, vamos a dar la vuelta hacia el otro lado del valle, cruzamos el río y volveremos a la misma para tomar. Como no estamos volando en alturas excesivamente altas, pues el avión aquí nos ofrece todavía bastante seguridad, hay bastante margen de potencia, pero daros cuenta lo escarpado del terreno, entonces no hay que perder la perspectiva de donde estamos. La conciencia situacional hay que mantenerla siempre. En el momento que nos despistemos, otra cosa es que queramos hacer un vuelo, pues bueno, un vuelo de recreo sin mayores complicaciones, sin prestar atención de un punto a otro, pero pero si vamos a hacer algo así, pues bueno, nos interesa estar siempre pendientes de más que nada saber dónde estamos. Configuramos 50 nudos. Nos vamos a la línea central de la pista. 50 nudos. Corto gas por encima de los árboles. Recogida. Suave. Y nos dejamos ir. Con aplicar frenos suavemente en este tramo del final más que suficiente para detenernos. pues bien, amigos, como veis, no es un desafío imposible, es simplemente estar un poco atentos a las prestaciones de tu avión, conocer el avión un poco, las distancias y os invito a que disfrutéis vosotros mismos de esta pista. así que nada, desde aquí, desde Clamensane, en los Alpes franceses, me despido de vosotros hasta una próxima entrega. pasadlo bien, no olvidéis suscribiros.